Se incriminó a una persona, un fotógrafo, por haber acusado sexualmente de dos personas, de dos mujeres, con exceso carnal. Básicamente, lo que denunciaban en su momento era una violación grave. Lo cierto es que hoy el juez de primera instancia lo absolvió, así lo comentó su abogado defensor. En el día de la fecha se ha dictado un veredicto absolutorio por dos hechos que se le imputaban a Cristian Molina, de profesión fotógrafo, por dos hechos de abuso sexual con exceso carnal. En concurso real, en el día de la fecha, el tribunal de juicio lo ha declarado absuelto por los dos hechos. ¿Van contra las jóvenes que denunciaron ahora o aquí queda todo? Y eso es una cuestión que deberá analizarlo mi cliente en el transcurso de la semana para ver con qué acciones legales continuará o no. Eso es una cuestión que está pura y exclusivamente a su decisión. ¿No alcanzaron las pruebas o, digamos, entendieron que no había ocurrido el hecho? Se entendió que no había ocurrido el hecho. No es que no alcanzaron las pruebas. Las pruebas fueron incorporadas de una manera ilegítima al caso y, bueno, han sido anuladas y en función de eso he absuelto mi cliente por los dos hechos.